Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 199, remodelación cancha a la cumbre. Moderna, así luce la tradicional cancha de tierra de la cumbre luego de la remodelación que hizo el gobierno de Florida Blanca para garantizar que este escenario de tradición deportiva siga siendo epicentro de grandes eventos recreativos y culturales. A gente viene a hacer deportes, muy bueno, que es muy bonito. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de Logros.